Muchas veces no antes, sé que no había ni más que tú Fíjate a mí de tu y tú, como era Ahora adoré, muy confundente para volver Si ya está la muerte, no podés pensar Por lo que está nuestra amargura No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Yo no podía soportar Tu falta, tu falta, tuve que eres Pero no, pero no, 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 no